Elina Ruiz, trabajo en el mercado municipal de Ciudad de Alfa de Olimpia de Valdivia. Vendemos granos básicos, arroz, primoles, maíz, trigo, aceites, productitos varios, pero las ventas están bajas. Los precios del arroz los tenemos entre 15, 14, 13, 12 y 8, 50. El frijol tenemos a 20 y a 15. El aceite lo tenemos a 34. Y así pues, pero como les estoy diciendo, las ventas están bien bajas, se venden pocos. Además que tenemos un problema aquí en Ciudad de Alfa que entran mucha gente ambulante a vender. Entonces eso nos perjudica bastante porque ahí andamos ofreciendo hasta más barato que nosotros porque no sé de dónde compran ellos. Ellos venden más barato que nosotros. Venden, digamos, como compramos nosotros el bolsón por bolsón, el enlace, así lo venden ellos por unidad, el papel sánico, las pastas de dientes, todos lo venden a precio de bolsón. Y nosotros no lo podemos dar así porque nosotros lo compramos más caro y estamos pagando impuestos, matrículas y ellos no pagan nada. Además ellos vienen solo cuando hay pago, cuando hay realistas, vienen a hallarse los reales y a nosotros nos dejan sin nada prácticamente. Ok, muchísimas gracias. Dios me la bendiga. Bueno, gracias.